En el anterior partido entre ambos, en la décima jornada de liga disputada el 19 de diciembre, a los de Maya se les escapó la victoria en casa, 72 a 77. Partido muy igualado en el que UDEA lo dijo todo ante uno de los mejores equipos de la competición. El apoyo del público se vio fundamental, sobre todo en el último cuarto, aunque no fue suficiente para mantener la ventaja de cinco puntos de la que disfrutaban los de Maya a algo más de dos minutos del final. Grupo Alega Cantabria ocupa actualmente la segunda plaza, con 17 partidos ganados y cinco perdidos. Tiene 1.769 puntos a favor y 1.603 en contra. Su último partido contra Morón lo ganó en la prórroga 79-85. En el Dringudé, Adán Algeciras se sitúa provisionalmente en décima posición, con ocho partidos ganados y 14 perdidos, y con 1.540 puntos logrados y 1.629 encajados. Su último encuentro, ante Alcobendas, lo ganó por 82-76. Grupo Alega Cantabria está entrenado por David Mangas Gómez. El máximo anotador del equipo es Walter Jr. Cablar, con 284 puntos, seguido de Thomas Sullivan, con 272, y William Kia Perry, con 216. El que más asistencias ha dado, 108, ha sido William Kia Perry.